Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano. Este es el informe diario para el día lunes 18 de mayo de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0811, tendencia lateral, el gráfico de 4 horas mantiene un sesgo bajista, tomando en cuenta los últimos máximos descendentes, con un primer soporte en la zona de 1.0790, luego 1.0765 y 1.0725, los mínimos del día 24 de abril. Al alza 1.0830, 1.085560, 1.0880, varios máximos en la misma zona de las semanas anteriores y 1.0910, pero los indicadores mantienen también un sesgo bajista por debajo de sus líneas medias y apuntando, bueno, a ninguna parte por ahora, apuntando hacia un costado, pero todavía sin dar señales alcistas en esta instancia, deberá superar 1.0830 al euro por lo menos para intentar ganar posiciones en las próximas horas. En tanto, la libra esterlina se recupera y cotiza 1.2124 ante el dólar, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, luego de llegar a mínimos importantes. El día de hoy, a primera hora, en 1.2075, desde donde inició una recuperación que lo lleva al nivel actual, con un primer objetivo ahora en 1.2160, los mínimos del día 14 de mayo, y 1.2205. En el medio hay una línea de tendencia bajista que pasa en esta vela por 1.2185 y por encima de todos estos niveles, los mínimos del día 21 de abril en 1.2245. A la baja, 1.21, 1.2075, otra vez los mínimos del día, y 1.2040 con indicadores que salen de la zona de sobrecomer y de sobreventa. Y momento apunta directamente al alza, un estocástico con una muy buena señal, un Golden Cross en dirección alcista. Todo esto en conjunto anticipa ganancias para la divisa británica en las próximas horas. Por su parte, el dólar yen cotiza a 107.25, tendencia alcista a través del gráfico de 4 horas sostenida en esta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes, con un primer objetivo en 107.50, luego 107.75 y la zona de los máximos el día 23 de abril en 108 yenes por dólar. Los soportes, línea de tendencia proyectada en la próxima vela en 107.05, luego 106.75 y 106.55, con indicadores que apuntan en todos los casos al alza, para lo que queda de este día lunes, lo cual promueve ganancias del dólar ante el yen durante las próximas horas. En tanto, el dólar canadiense cotiza a 1.4065 ante el dólar tendencia lateral. El gráfico de 4 horas mantiene un sesgo alcista, tomando en cuenta los últimos máximos descendentes, pero también desde la parte alta del gráfico vienen máximos descendentes. Habrá que ver qué modo se define el precio en estas horas. Tiene un primer soporte en 1.4040 y 1.4005, al alza 1.4085, 1.4120, 1.4150 y los máximos del día 7 de este mes en 1.4170. Y los indicadores apuntan justamente a la baja, promoviendo ganancias para el lunes durante la sesión americana de hoy lunes. El quiebre de 1.4040, pero más aún de esta corta línea de tendencia que se está formando, uniendo los últimos mínimos ascendentes y que pasa ahora mismo por 1.4050, va a determinar esa posibilidad. El peso mexicano en tanto cotiza a 23.78 pesos por dólar, una tendencia lateral, mantiene un sesgo favorable. La divisa mexicana en estas horas con un primer soporte en 23.63, 23.54 y 23.40, para lo que queda de este día lunes. Al alza 23.91, 24.03, 24.15. Los indicadores apuntan nuevamente a la baja, promoviendo ganancias para el peso que tiene la figura de cambio de tendencia, de esta corta tendencia alcista y que está cumpliendo en estas horas con dicho objetivo. El quiebre de 23.65 podría darle mayor fuerza al peso durante la sesión americana de hoy. El dólar australiano en tanto cotiza 0.6448, ante el dólar mantiene una tendencia bajista. El gráfico de 4 horas sostenida en esta línea que une los últimos máximos descendentes y que pasa ahora mismo por 0.6470, cuyo quiebre cambiará la tendencia y se tornará favorable al OCI buscando en ese caso 0.65 y 0.6535 máximos del día 12 de este mes. A la baja 0.6430, 0.64 y 0.6375 con una figura muy parecida a la de la semana anterior. El doble suelo medido en este gráfico de 4 horas, lo cual augura ganancias y prontas para la moneda australiana con indicadores que así lo manifiestan en este gráfico de 4 horas. Los pares cruzados, el euro yen 115.95, tendencia lateral de gráfico de 4 horas con un primer soporte en la zona de 115.70, luego 115.30 y 115 yenes por euro. Euro al alza 116.20, 116.50 y 116.85 en la zona de los máximos del día 12 de este mes, con indicadores que apuntan ligeramente al alza para lo que queda del día, aun cuando todavía falta confirmar por lo menos el quiebre de 116.20 para un movimiento favorable al euro en las próximas horas. El par Libra Estalina-Yen por su parte cotiza 130.12 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas con un primer soporte en 129.65, luego los mínimos del día que alcanzó a primera hora en 129.25 y 128.70. En dirección al cista 130.60, los mínimos del día 7 de mayo, luego 131.15 y la zona de los mínimos del día 21 de abril y también del día 29 del mes pasado y máximos del día 13 fuerte. Este movimiento, esta zona de resistencia de 131.90 yenes por Libra Estalina, los indicadores apuntan decididamente al alza con fuertes señales en esa dirección al quiebre. De 130.60 podría determinar un movimiento favorable a la Libra ante el yen durante las próximas sesiones. Las materias primas, el petróleo muy sobrecomprado y hay que tomar precaución porque se vienen los futuros del petróleo. Esta semana I cotiza 31.81 en WTI, 32.35, 33.50, 34.45 son las zonas alcistas a tener en cuenta y a la baja de las que más hay que tener en cuenta hoy, 30.85, 30.29.05 y la zona de los máximos del día 7 de mayo, 29.50, mire la sobrecompra, 82% de demanda y esto ya es una señal de venta en sí misma, lo cual anticipa una caída del petróleo al quiebre de esta línea de tendencia que pasa por 30.85 en el muy corto plazo. Finalmente, la estrella del día, 11 de oro, 1.762 dólares con 46 centavos, con un primer objetivo 1.767 con 30, 1.775 con 35 y 1.782 con 10, a la baja 1.756, 1.747 los máximos del día 14 de abril, 1.739 dólares los máximos del día 23 del mes pasado. Todo esto sale de mediciones de Fibonacci invertido, no sale de cualquier lado, 261.8% en 1.775 con 35, nivel que puede tocar en las próximas horas, pero también aparece muy sobrecomprado el metal precioso, se superó el 80% de demanda, esto también significa señal de venta en el corto plazo, no obstante lo cual está cumpliendo, como habíamos anticipado, esta figura de continuación de tendencia, este triángulo de continuación, ya inició su quiebre el día jueves y ahí se está dirigiendo, ¿a dónde? Y a 1820, que es el objetivo de dicha figura de continuación de tendencia, a medida de los gráficos diarios, que no presenta señal de sobrecompra alguna, por lo cual puede haber una caída en las próximas horas y después continuar con ese movimiento alcista. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes.